Capítulo 15 Diseños del proceso de investigación cualitativa Los diseños de investigación cualitativa se fundamentan en cinco aspectos fundamentales Diseños narrativos Tipos Teoría fundamentada Diseños etnográficos Y diseños de investigación-acción Objetivos del capítulo Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de Comprender la relación tan cercana que existe entre la selección de la muestra La recolección y el análisis de los datos y la concepción del diseño o abordaje de la investigación en el proceso cualitativo Conocer los principales diseños o abordajes generales en la investigación cualitativa Y entender la diferencia entre los diseños cualitativos y los diseños cuantitativos Diseños de investigación cualitativa Un apunte previo Cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación Esto lo que significa es que, contrario a la investigación cuantitativa Que tiene ya unos diseños predeterminados Las investigaciones cualitativas van a tener preliminarmente unos diseños de investigación Pero en la medida que se vayan recopilando los datos, analizándolos, retando y evaluando las hipótesis El diseño puede cambiar Esta es una de las flexibilidades que tiene la naturaleza de la investigación cualitativa De que puede empezar con una idea en mente y terminar con otra Aquí lo importante es que mantengamos el rigor de las observaciones, de la recopilación y del análisis de los datos En el enfoque cualitativo, el diseño representa un abordaje general Que habremos de utilizar en el proceso de investigación Como abordaje general en sí, en la medida Que poco a poco uno vaya enfrentándose a los datos Es que el diseño va a ir tomando forma Y este enfoque va a ser parecido a un enfoque tipo embudo Donde uno va a ir moviéndose desde aspectos generales De lo que uno quiere cubrir a través de su estudio Hasta aspectos un poco más específicos ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Está la teoría fundamentada Los diseños etnográficos Los diseños narrativos Y los diseños de investigación acción Diseños de teoría fundamentada El diseño de teoría fundamentada Utiliza un procedimiento sistemático cualitativo Para generar una teoría Que explique En un nivel conceptual Una acción, una interacción O un área específica Aquí Se parte de la premisa De que los datos Tienen el propósito De generar un planteamiento teórico Así que El planteamiento básico Del diseño de la teoría fundamentada Es que Las proposiciones teóricas Surgen de los datos obtenidos En la investigación Más que de los estudios previos Aquí El producto final De dicha investigación Va a ser la formulación de una teoría Desde luego Que esta teoría Está sujeta A los rigores de la recopilación Y el análisis de los datos Y a la misma naturaleza De la investigación cualitativa Las aspiraciones No son Crear una teoría Que tenga aplicaciones A grandes poblaciones Sino una teoría Que pueda explicar Describir Y predecir El comportamiento De Ese segmento O muestra de estudio Que se está Investigando Diseños de teoría Fundamentada Los diseños de teoría Fundamentada Proven De un sentido De comprensión Sólido Porque En bona En la situación En estudio Se trabaja De manera práctica Y concreta Es sensible A las expresiones De los individuos Del contexto considerado Además de que Puede representar Toda la complejidad Descubierta En el proceso Cuando en bona Lo que estamos queriendo decir Es que toma en consideración Todos los factores Que se están observando En el proceso Analiza Desde La perspectiva De lo que es el diseño Cómo se comportan Las variables Desde Los elementos Más simples Hasta los factores Más complejos Desde el comportamiento Del individuo Y su interacción Con otro Hasta el contexto Bajo el cual Se están llevando Los comportamientos Observados Por el investigador Cualitativo Tipos de diseño De teoría fundamentada Dentro de la teoría Fundamentada Tenemos dos tipos El diseño sistemático Y el diseño Emergente El diseño sistemático Resalta El empleo De ciertos pasos En el análisis De los datos Tiene como rasgo Principal Que los datos Se categorizan Con codificación Abierta Luego Se organizan Las categorías Resultantes En un modelo De interrelaciones Lo que se conoce También como Codificación axial Que representa La teoría Emergente Y explica El fenómeno De estudio Esto se parece Esto se parece Mucho Al concepto Del mapeo Cuando nosotros Estamos desarrollando Una revisión De literatura Vamos analizando Las datos Y las variables Y vamos Haciendo Una interrelación O un mapa Y en ese proceso También vamos creando Una serie De categorías Para poder Explicar Estos comportamientos Que algunos Investigadores Cualitativos Le llaman Comportamientos Sueltos Que se amarran O se Conglomeran En unas dimensiones Que se convierten En categorías De análisis Para el investigador Aquí presentamos Un ejemplo De un esquema De diseño Sistemático Donde tenemos Las condiciones Causales Que se dan A través De las observaciones Que hacemos Del fenómeno Posteriormente Generamos Unas categorías De esas condiciones Causales Podemos generar Una sola Si es una condición Homogénea O varias De ellas Dependiendo De Las observaciones Que hagamos El otro factor Que uno tiene que tomar En consideración Es el contexto Que nos permite Tener una categoría Central de análisis Donde Agrupamos Todos los elementos Que describen El contexto Y Nos lleva A poder Analizar Y describir Las condiciones Intervinientes Aquí Finalmente Tenemos Las consecuencias Que hemos podido Derivar De esa Manera En que manejamos El esquema Dentro De lo que Sería El análisis De las categorías Del fenómeno En cuestión Las categorías Centrales Y Las consecuencias Que genera Las categorías Según Han sido Analizadas Ahora Hablamos Sobre El diseño Emergente En el diseño Emergente Se efectúa La codificación Abierta Y de esta Emergen Las categorías Que son Conectadas Entre sí Para construir Teoría Al final El investigador Explica Esta teoría Y las Relaciones Entre categorías La teoría Proviene De los datos En sí Y no es Forzada En categorías El diseño Emergente Es menos Estructurado Que el sistemático Por lo que Uno Puede ir Como dicen Rearreglando En el proceso El diseño Dependiendo De las observaciones Que se hacen Aquí el propósito Es tener Una teoría Más completa Una teoría Más a nivel Macro Y Más enfocada En las observaciones Y no En la creación Específica De categorías No es como El sistemático Que busca Crear categorías Que permiten Generar El modelo Teórico Aquí Los datos Tienen más Importancia Que las mismas Categorías Otro de los diseños Que estamos analizando Son los diseños Etnográficos Los diseños Etnográficos Pretenden Describir Y analizar Ideas Creencias Significados Conocimientos Y prácticas De grupos Culturas Y comunidades Pueden ser Muy amplios Y abarcar La historia De geografía Y Los subsistemas Socioeconómicos Educativo Político Y cultural La etnografía Implica La descripción E interpretación Profunda De un grupo Sistema social O cultural Aquí los antropólogos Han utilizado Los diseños Etnográficos Para tratar De entender Cómo se comportan Unas determinadas Culturas En unos lugares Particulares Por eso Es que Es un fenómeno Interesante Ya que uno Mira De forma Intacta Que está pasando En una cultura Particular Y trata De utilizando A las personas Que viven En esa cultura Descifrar Que sucede Allí Personas Como la doctora Margaret Mead Doctor Levi Strauss Gregory Bakeson Entre otros Fueron Antropólogos Que utilizaron Los diseños Etnográficos Para poder Entender El comportamiento De diversas Culturas Hoy en día Los psicólogos Industriales Organizacionales Utilizamos Diseños Etnográficos Para tratar De entender Las culturas Organizacionales Uno de los diseños Que hemos utilizado Por muchos años Es el Planteado Por el Doctor Edgar H. Schein Que establece Que una cultura Organizacional Se da en función De la integración Interna De los empleados De una organización Y La manera En que Estos Sobreviven A los Aspectos Externos Que afectan Directamente A la organización Una cultura Según el Doctor Edgar Schein Se visualiza En función De tres factores Supuestos Artefactos Y valores Los supuestos Son aquellos Planteamientos Que En un momento Fueron Expuestos Por Los miembros De la organización Pero Con la práctica Continua De las conductas Derivadas De este supuesto La gente Dejó De cuestionárselo Y Se comportaba De acuerdo A unos Supuestos Que nadie Los verbalizaba Nadie los cuestionaba Pero la gente Los practicaba Un ejemplo Bien sencillo Una situación Que tuvo Una Ex estudiante Mía Hace muchos años Que estudió Sistemas De oficina Se graduó Y fue un trabajo Y el primer día Que llegó Conoció A sus compañeras Asistentes Administrativas De otros departamentos Y cuando fueron Al Receso De media Mañana Se encontraron Y empezaron A compartir Y a la salida Del receso Cada una De las compañeras De esta Ex estudiante Mía Llevaba una Taza de café Para su jefe Cuando Ella les cuestionó Que porque Llevaban Esa taza Y para donde Ya les dijeron Que eso era para el jefe Que ella debía De agarrar Una taza También De café Y llevársela A su jefe Ella cuestionó Esa premisa O ese supuesto Y sus compañeras Le advirtieron Que tenía Que tener Cierto cuidado Porque ese Era un hábito Que ya Se había establecido Entre las asistentes Administrativas De llevarle café Al jefe Y Mi ex estudiante Se molestó muchísimo Porque ella Pues argumentó Que se había Graduado Para practicar Sistemas de oficina Como asistente Administrativo Y no para llevarle Café al jefe Pero Con el tiempo Ella asimiló La cultura Asimiló ese valor Que estaba Ya arraigado Y convertido En un supuesto Y lo llevó A la práctica El otro elemento Son los valores Los valores Se convierten En supuestos Lo acabo de mencionar Pero también En el nivel Cognitivo De valor Cognitivo Y conductual Porque cognitivo Es porque la gente Crea conciencia De él Por ejemplo Una organización Que promueve Constantemente El trabajo En equipo Y lo coloca En diferentes lugares Y Lo está Constantemente Diciendo Está promoviendo Un valor ¿Por qué? Porque son unos comportamientos Valorados Por la organización Como propiamente Es el significado De la palabra Así que Los supuestos Y los valores Son sumamente Importantes Para entender Una cultura Y un tercer factor Son los artefactos Los artefactos Son todos aquellos elementos Que son visibles Y tangibles Dentro de una organización Y que hacen Que ésta sea Muy característica En sí misma Por ejemplo Los códigos de vestimenta La manera en que La gente se relaciona La arquitectura De la organización La decoración De la organización Todos estos factores Que son visibles Que son tangibles Son parte De la cultura Y refuerzan La cultura organizacional Así que Aquí ya tienen Un ejemplo De como Uno puede Utilizar los diseños Etnográficos Para hacer una investigación De cultura organizacional Utilizando el modelo De Gershine Ahora bien Los diseños etnográficos Tienen Diversas clasificaciones Están los diseños Realistas O mixtos Los diseños críticos Y los diseños clásicos También tenemos Los diseños Microetnográficos Los estudios De casos culturales Y la metaetnografía Tenemos también Los diseños narrativos En los diseños narrativos El investigador Recolecta datos Sobre las historias De vida Y experiencias De ciertas personas Para describirlas Y analizarlas Los diseños narrativos Pueden referirse a Toda la historia De vida De un individuo O un grupo Un pasaje O época De dicha historia De vida Uno O varios episodios Estos tienen Un sistema De clasificación Ya sea A través De tópicos A través Biográficos O autobiográficos También tenemos Los diseños De investigación Acción Cuya finalidad Es resolver Problemas cotidianos E inmediatos Y mejorar Las prácticas Concretas Su propósito Fundamental Se centra En aportar Información Que guíe La toma De decisiones Para programas Procesos Y reformas Estructurales Esta técnica Se utiliza mucho En la psicología Industrial Organizacional Donde Uno entra Y comienza A recopilar Información Sobre que es Lo que está pasando En la organización Tan pronto Identifica Unas áreas Críticas De intervención Interviene Propiamente Mejora Pero Investiga O sigue O continúa Investigando Continúa Interviniendo Luego continúa Investigando Y así Es un ciclo Bastante Continuo Hasta que Se resuelven Diversos O los problemas Que llamaban La atención De la gerencia En la organización Y es un ciclo Donde usted En vez de Como se hace En los Métodos Cuantitativos Usted Recopila Los datos Los analiza Deriva Hipótesis Reta Las hipótesis O Las pruebas O Las desapruebas Aquí usted Recopila la información Para resolver problemas Y una vez lo resuelve Sigue recopilando Para resolver otro Los diseños De investigación Acción Tienen unas características Principales La investigación Acción Envuelve O involucra La transformación Y mejora De una realidad Como les comentaba El propósito Es recopilar Información Transformar Recopilar Información Y transformar Segundo lugar Parte de problemas Prácticos Y vinculados Con un ambiente Está enfocado En un ambiente Particular Donde están sucediendo Las cosas E implica La total Colaboración De los participantes En la detección De las necesidades Es un proceso Bien inclusivo También Donde las personas Participan Así que Este modelo Que tiene muchas Aplicaciones En el campo Organizacional Cosa de tres partes Observar Para construir Un bosquejo Del problema Y recolectar Los datos Pensar O sea Analizar E interpretar Y actuar Y resolver problemas Para implementar Mejoras Dentro de lo que es El diseño De investigación Acción Tenemos Que es práctico Porque ayuda A resolver problemas Y es participativo Porque involucra A las personas Impactadas En la solución Del problema Por tanto Es inclusivo Otros diseños Tenemos el diseño Fenomenológico Este Funciona más A través De la narración O narrativa De experiencias Individuales Subjetivas De los participantes Ahí tenemos Los estudios De casos Que son sumamente Importantes En ocasiones Para entender Cómo unas personas Se comportan En determinadas Situaciones Y cómo esos comportamientos Se reproducen En otros individuos Bajo las mismas circunstancias También Cómo Ciertas situaciones Las personas Las manejan De diferente Manera Sería interesante Que usted haga Un ejercicio Donde Pueda Plantearse Un problema De investigación Cualitativo Aquellos de ustedes Que van a hacer Sus propuestas Cualitativas Y analice Bien cuál Debe ser El diseño A utilizar Presentando O exponiendo Cuáles son Las ventajas De este diseño O los Distintos diseños Porque una investigación Cualitativa Puede tener varios Como habíamos mencionado Hay ocasiones Que Dependiendo de lo que Uno quiere observar Tiene que utilizar Varios acercamientos ¿Verdad? 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 ¿Verdad?